La música urbana domina la escena musical latina Telemundo anunció este martes a los finalistas a los premios Billboard de la Música Latina 2019 en el programa Un Nuevo Día, la plataforma digital de la cadena premios Billboard.com y Billboard.com. Liderando el grupo se encuentra Ozuna, compitiendo por un asombroso récord de 23 menciones en 15 categorías, seguido de J Balvin y Nicky Jam que están empatados con 13 menciones, Bad Bunny es 12 veces finalista, y Daddy Yankee, es 8 veces finalista. Esta supremacía de la música urbana no es una sorpresa si se considera su explosión en años recientes, cruzando el idioma y las fronteras para lograr un atractivo internacional. Esto queda claramente reflejado en los finalistas de este año. La premiación de mayor trayectoria y prestigio en el mundo de la música latina, producida por Telemundo y Tony Mojena, ANTSTV Productions Inc., se transmitirá en vivo por Telemundo el próximo jueves 25 de abril de 2019 a las 8 de la tarde, 7 c desde Las Vegas, Nevada. El Shops también se transmitirá simultáneamente por el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo y a través de las Américas por Telemundo Internacional. Los boletos para el evento saldrán a la venta pronto para el público. Los premios de este año, que honran a los mejores intérpretes de la música latina, revelan un grupo diverso de artistas que compiten por una distinción entre 34 diferentes categorías que van desde Top Latin Album del Año, Artista del Año, Hot Latin Song, Canción del Año hasta Gira del Año y Compositor del Año. Las categorías también destacan los géneros del ritmo pop tropical, regional mexicano y ritmo latino, entre otros. Lista completa denominados C-A-T-G-R-I-A-S de Artistas Artista del Año, Bad Bunny Daddy Yankee J Balvin Ozuna Artista del Año, Debut. Anuela, Karol Genat y Natasa Remix Gira del Año, Jennifer López Luis Miguel Romeo Santos Shakira Artista del Año, Redes Sociales. Anita Anuela, Abad Bunny Lali Artista Crossover del Año, Cardi B. Demi Lovato DJ Snake Drake C-A-T-G-R-I-A-S de Canciones, Hot Latin Song. Canción del Año, Casper Mágico, Nio García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna. 1 Orquesta Acocan Orquesta Acocan canta, José, Pepito, Gómez Víctor Manuel, 25 séptimo sello discográfico del Año Tropical, Sony Music Latin The Orchard Universal Music Latin Entertainment Wall Circuit, Tropical Albums Casa Disquera del Año, Norte Sony Music Latin The Orchard Top Stop C-A-T-G-R-I-A Latin Pop Canción, Latin Pop del Año, Enrique Iglesias Fiturina, Bad Bunny, Guelbaño, Luis Fonsi. Camacho T3R Elemento, Regional Mexican Airplay, Sello discográfico del Año, del Lizo Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment, Regional Mexican Airplay. Casa Disquera del Año, del Lizo Fonovisa Lizos Album Regional Mexicano del Año, Arsenal Efectivo, En la Fuga Legado 7, Pura Lumbre Lenin Ramírez, Bendecido Remix Oye Mujer Regional Mexican Albums. Sello discográfico del Año, del Lizo Sony Music Latin Universal Music Latin Entertainment, Regional Mexican Albums Casa Disquera del Año, del Lizo Fonovisa Lizos C-A-T-G-R-I-A Latin R-H-Y-T-H-M Canción, Latin R-H-Y-T-H-M, del Año, Casper Mágico, Nio García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna. Ascap Corporación Editora del Año, Cobalt Music Sony, ATV Music Universal Music Warner, Chapel Music Productor del Año, Andrés Torres, Mauricio Rengifo Cris Dede, DJ Snake, José Martín Velázquez. ¡Suscríbete al canal!